Shakira, rabiosa con Piqué por violar de separación a Anticlarachía. El fin de año no fue un buen momento para la cantante colombiana. Una publicación suya llena de nostalgia en redes dejó ver que las fiestas decembrinas tocaron su corazón y la pusieron en un estado emocional complejo. Vea también, primeras imágenes de Clarachía con papás de Piqué, la cara de su suegra lo dice todo. Los medios rosa han hecho eco de la fuerte discusión que habrían tenido Shakira y su exesposo. Luego de que el empresario dejara esperando a sus hijos un largo tiempo antes de recogerlos para que pasaran con él la noche vieja. Pues ahora se descubrió que, aparentemente, el disgusto de la barranquillera no fue solo por la tardanza de Piqué, sino por la presencia de la nueva pareja del exfutbolista en un evento en el que también estuvieron los dos hijos del artista. Según reveló el portal El Nacional de Cataluña, citado por la opinión, la artista le habría pedido a su expareja que se alejara de su actual novia para evitar que sus hijos convivieran con ella. Las informaciones indican que Sasa y Milán tuvieron que pasar las fiestas de fin de año junto con su padre. Pero también con la joven Clarachía esa situación habría molestado a la colombiana, ya que algunos medios revelaron la existencia de una cláusula en su separación. que dice que la cantante le prohíbe a Piqué que los dos niños convivan con su nueva novia. Los paparazzis habrían captado al ex Barcelona asistiendo a un encuentro clandestino con Chia y con sus hijos. Bea también, Antonera Roccuso, esposa de Messi, reaccionó al mensaje de Shakira contra Piqué. Como para alborotar el genio de Shakira, el también director de la empresa Cosmos asistió a un evento de Kim Lee-gi, aunque aparentemente lo haría sin Clarachía, un invitado habría confirmado que ella sí estuvo presente ese lugar. Pero escondida y tratando de guardar un perfil bajo para no ser identificada por la prensa. Los periodistas captaron a la joven saliendo junto a su actual pareja del sitio del evento. En compañía de Sasa y Milán. Pese a que el abogado de Piqué, Ramón Tamborero, negó la existencia de la llamada cláusula anticlarachía, las especulaciones tomaron fuerza después de que Navidad estuvieran con la colombiana y Año Nuevo con el español.